María Sienta María todo y nada María niña María enamorada Nació en un pueblo donde nunca pasa nada Nada importante más que un tren a las cansadas Luego vino a esta ciudad En una edad En que se entrega el alma Por soledad Muy pronto pasa todo sin que una sepa cómo se puede ser violada Usada y descartada Amada y idolatrada Y luego abandonada Sin una explicación María dulce María ilusionada María estrella De noche a madrugada Te condenaron a vivir tan de repente Que cada día es una prueba diferente María enciende María el sol de la mañana María siempre María todo y nada María todo y nada María todo y nada María María